Pues hola, buenas tardes y gracias otro jueves por estar ahí. Hoy es el cuarto jueves en red con entrevistas de la red de juderías y gente que lleva nuestros proyectos. Hoy si nos habéis seguido los últimos días en redes sociales se suponía que os iba a contar proyectos de la red estos últimos cuatro años en los que me he incorporado y en los que sin duda la red ha dado un viraje hacia una mayor visibilidad que era muy necesaria para poner en valor todo el trabajo de casi 25 años trabajando por recuperar el legado sefardí. Pero si en las otras tres ediciones hemos tenido y hemos demostrado la profesionalidad y el alma que pone la gente detrás de los proyectos de red de juderías, yo hoy no quería estar sola. Así que como uno de los pilares de la red de juderías es recuperar el legado sefardí y no queremos perder ese vínculo con las comunidades sefardíes del mundo, hoy me acompañan Dorín Alhadev desde Seattle. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Liliana, bienveniste desde Buenos Aires. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues me acompañan ellas porque hace un par de años decidimos que teníamos que recuperar un pasado pero sin duda conectarlo con el presente y con las comunidades sefardíes de hoy. Una conexión entre el pasado y el presente y una comunicación bidireccional que tenía que estar ahí a través de un programa que llamamos Embajadores de Separat y empezamos por aquellos lugares donde teníamos identificadas esas almas que vamos buscando de entrega absoluta, de las que cuando llamas siempre están ahí, de las que llevan viniendo a España y a Separat toda una vida y de las que tienen un poco el corazón partido entre nuestra tierra y el lugar donde habitan, que no es su patria que es la nuestra. Y ellas son nuestras primeras embajadoras. Liliana hace ya un año, año y medio que estuvimos en Buenos Aires y le dimos el diploma de embajadora y también estuvimos en la American Sephardic Federation dándole ese diploma a Dorín. Qué importante es, ¿verdad? Mostrar que también existe alguien escuchándonos al otro lado y que lo que hacemos tiene su repercusión. Liliana. Sí, la verdad que sí. Estuve siguiendo todas las actividades de los jueves de la red. Todas, una más interesante que la otra y la verdad que la gente nos va siguiendo con mucho interés y vi también que se vuelven a ver los programas. Así que muy contenta de estar aquí y que me hayan invitado a participar. Y tú que eres mi amiga, que te quiero tanto. Liliana, además de ser embajadora de la red de juderías en Argentina y de conocer y traer grupos a conocer la huella de Sephardic, además está muy involucrada en la recuperación del judío español. Y aprovecho para comentar, dentro de los dos proyectos troncales que teníamos para este 2020, uno era la recuperación de la gastronomía y otro del judío español. Cuéntanos un poco tu trabajo en el grupo de expertos de judío español. Bueno, ahora mismo estamos trabajando en un grupo que se llama Los Yadarim, que es un grupo de representantes de la Autoridad Nacional del Ladino en Israel. Y estamos divididos en el grupo con diferentes proyectos para la lengua. Mi proyecto se trata de un curso de ladino, un programa de ladino que sirva de manera internacional para que la gente pueda aprender con un único programa y trasladarse de país en país sin problemas de programación y de modos de enseñanza. Y, por supuesto, ahora con nuestro confinamiento estamos con la modalidad online de cursos de ladino. Muy, muy contenta, la gente responde muy bien y la lengua va caminando. Cada vez hay un poquito más de gente que la habla. No son los nativos hablantes, pero es un futuro para la lengua, diría yo. Bueno, pues aprovecho para deciros que la red de juderías es una asociación 100% pública y con presupuesto 100% público español y de las ciudades que forman parte de la red. Desde la red, nuestro objetivo principal ha sido, en primer lugar, concienciar a los ciudadanos de las ciudades del importante patrimonio que tienen, que forma parte de la huella de su ciudad y que es necesario que la tomen como propia, no como algo ajeno. Pero, además de buscar ese interés en la sociedad española y, fundamentalmente, en los ciudadanos de nuestras ciudades, con programas culturales, tenemos desde el Festival Sefardí de Música Internacional de Córdoba, tenemos ya festivales prácticamente en todas las ciudades, tenemos Los Conversos en Narvás, tenemos Festival de Música y de Sefardí en Estella, tenemos festivales de cine en Barcelona y en Segovia. Pero nos hemos dado cuenta de que era muy importante tener conexión con las comunidades sefardíes del mundo. Y estamos también invitando, a través de programas que tenemos, por ejemplo, con el Instituto Cervantes, llevar los rincones de las juderías españolas y decirles a todo el mundo que aquí, en España, hay muchísimo patrimonio de sus antepasados que ver. Dorín, ¿cómo se vive en Estados Unidos? Hace poco, bueno, existe una institución española que es responsable también de la recuperación del mundo sefardí y de las relaciones actuales con el mundo judío, que es Centro Separat Israel, que tiene un programa maravilloso que se llama Herencia, que nos conecta a las comunidades sefardíes del mundo para que compartamos los proyectos, ¿no? Hace poco estuvimos en Seattle con muchísimas comunidades de todo el mundo, lo organizó Dorín junto con Centro Separat. ¿Y cómo se vive desde allí? ¿Se sabe el trabajo que se está haciendo desde España, Dorín? Bueno, se sabe aquí porque aparte de cosas como Herencia, aquí era, tenía bastante éxito. Había gente aquí de 23 comunidades mundiales, hemos pasado unos cuatro o cinco días juntos. Aparte de eso, ya están en comunicación entre ellos, entre las comunidades, diciendo y hablando de lo que está pasando dentro de las comunidades y lo que otras comunidades pueden hacer. Pero aquí tenemos una organización que se llama Seattle Separatic Network, que también está siempre juntando a sefardíes con programas culturales y también con el ladino. Aquí en la Universidad de Washington tenemos uno de solamente, no sé, yo creo que solamente dos programas donde enseñan ladino como idioma y ahora han puesto un doctorado en ladino. Entonces, es un centro aquí bastante importante para el idioma y la cultura aquí sigue siendo bastante fuerte. Tenemos una generación que está guardándolo muy fuerte. Por ejemplo, cada martes por la mañana se juntan unas 12 personas a cantar canciones en ladino, que se llama el grupo, que se llama Ladineros. Y entre esto y cosas como Herencia, que vino aquí, da importancia al legado de los sefardíes en todo el mundo. Yo creo que también en todo el mundo están teniendo un poco de un, no sé, un nuevo interés en los sefardíes y toda la cultura. Lo que ha hecho la red en todas las ciudades de dar itinerarios, esa gente se puede ir a España y no ver solamente cosas en un museo como el Prado y ir a Madrid y a Barcelona, pero pueden ir a otros sitios, aparte de Toledo, en Calahora, a otros sitios, y con un itinerario pueden pasar su historia. Y eso tardará años de hacer para la gente y generalmente la gente no toma ese trabajo. Entonces, de tenerlo ya hecho por la red lo hace más difícil. Luego regresen y hablen más del sentido que tenían cuando estudiaron en España haciendo todo el paso de la red. Me gustaría compartir con todos vosotros, a ver si lo tengo por aquí, un momento súper especial que vivimos en México hace cuatro años en la Herencia de México, que fue ver cómo los niños cantaban canciones en judío español. No sé si se oye, creo que no. Si no lo... Bueno, pues ahora lo buscaré mientras os pregunto y lo volveremos a compartir. Lo que comentábamos con Dorín y con Liliana es que es importante enseñar el fabuloso patrimonio que tenemos en España y de la labor que se está haciendo de la red de juderías. Y nosotros tenemos varios programas, tenemos un programa con el Instituto Cervantes, en el que ya hemos estado en Lyon, hemos estado en Cracovia, hemos estado en Bucarest, hemos estado en Tokio, en Nueva York, hemos estado en Londres, hemos estado en muchísimas ciudades llevando una exposición que se llama Descubre Sefarad con los rincones de las judías españolas, pero llevando también libros en judío español y productos artesanos españoles como dulces sefardíes o vino cocheres en España que han acompañado siempre y alguna charla en la que hemos puesto el valor en la historia de nuestras ciudades. Liliana, tú también has querido aportar tu granito de arena abriendo un centro cultural en Buenos Aires donde tienes programadas muchísimas actividades y donde ya estás esperando también la exposición de la red de juderías. Sí, claro. A raíz de una publicación que tenemos en internet que se llama esefarad.com con un proyecto que estuvo durante muchos años publicando artículos pero también con actividades presenciales íbamos de comunidad en comunidad pidiendo que nos prestaran una sala para hacer charlas y conferencias y exposiciones y por fin en 2017 pudimos cumplir nuestro sueño y adquirimos un espacio que convertimos en el Centro Cultural Sefarad en Buenos Aires. Y dentro de las actividades muchas que tenemos, entre conciertos, conferencias, domingos de tarde para actividades sefaradíes y para que la gente venga a tomar un café y para que la gente venga a tomar un café y a hablar en judío español. Tenemos, claro, en el programa del 2020 teníamos para esta fecha, un poco antes, para fin de mayo, programada la exposición Descúbre Sefarad. Y con una cantidad de actividades y conferencias y de teatro y música para acompañar la exposición. Bueno, ahora estamos con las actividades suspendidas, imagino, como todo el mundo. Pero tenemos el plan de reacomodar la situación para que la exposición al final, dentro de este año, cuando podamos salir del confinamiento, pueda ser vista por la gente en el Centro Cultural. También tenemos proyectos de hacer rodar la exposición después de que se inaugure en Buenos Aires por el interior del país, que hay comunidades sefaradíes y no sefaradíes, siempre interesadas en nuestras actividades. Y también nos hemos puesto en contacto con Chile, con Brasil y con Uruguay para que la exposición tenga un espacio y actividades locales. Así que estamos trabajando bastante en el tema de la difusión. Y tú que tienes experiencia en traer grupos a España, ¿qué es lo que más valoran de nuestro patrimonio? ¿Qué es cuando vuelven, se van satisfechos? ¿Qué es lo que más dirías que... ¿Por qué sigues repitiendo el viaje? Entiendo que tienen cierto éxito. ¿Y qué más valoran? Bueno, en principio la gente se entusiasma con los viajes porque tenemos una serie de charlas que tienen que ver con las juderías de España y que tocan un poco de cada ciudad. Y al final de esos ciclos que vamos dando cada tanto, la gente sale muy entusiasmada y quiere viajar y conocer lo que ha visto en las charlas. Y se van con mucha expectativa. Muchos aprovechan el viaje por ciudades que no conocen, pero otras que les son más familiares, que han visitado a lo mejor hace 20 o 25 o 30 años en otros viajes, como Toledo, Córdoba, que son ciudades que están dentro del turismo más habitual. Se van pensando, bueno, allí ya hemos visto todo, pero no ha habido tantos cambios en las juderías. Está todo tan señalizado, tan marcado, tan abierto. Carteles en la calle, señales en el piso, carteles escritos en hebreo en distintas juderías. Y nosotros que los conducimos contando la historia, visitando los centros culturales, siempre muy bien recibidos por la gente de turismo locales y también por la red en diferentes lugares. Y la gente termina descubriendo que lo que había visto no tenía nada que ver con lo que nosotros le mostramos de lo que es hoy la recuperación del pasado de los judíos de España en cada ciudad. No hemos visitado todas, todavía tenemos planes de otros itinerarios, pero hemos visitado ciudades como Herbaz, donde la gente ha quedado encantada con la historia, con el paseo, con los lugares, lugares como Toledo, que ha visto desde otro punto de vista que no conocía, y como Segovia con su centro de interpretación. La gente termina muy contenta, muy agradecida. No toda la gente que viaja son de la colectividad judía, la gran mayoría sí, y todos quedan emocionados por igual. Así que estamos muy contentos y está la gente, bueno, pidiendo el próximo viaje ya. Y Dorín, tú llevas visitando España, no sé desde qué año, pero estudiaste aquí, ¿no? Sí, bueno, el año pasado fue hace 50 años que estuve ahí la primera vez. Claro, hace 50 años, bueno, hace 20, nadie conocía a nadie de los judíos. O sea, preguntaban, ¿eres católica? No, pues soy judía. Pero ni idea, ni idea de lo que era un judía, la historia que tenía en España era increíble. Y de ir ahora, que voy casi cada año o cada dos. Y hay pocas veces que no estoy ahí, que no hay una persona que dice, bueno, yo creo que mis antepasados eran de Familia y Converso, y saben un montón de la historia ahora. Antes no tenían ni idea ni la historia de que estuvieron, ni la cultura. Y ahora es como un mundo totalmente distinto. Tienen interés, están con mucho, bueno, están casi emocionados sobre eso, porque es algo nuevo. Y están enseñando todo eso a más escuelas también. Aparte de organizaciones y grupos como la red, que también lo están haciendo mucho más fácil, no solamente para los judíos, pero para la gente en general. Entonces, para mí, yo siempre sentía algo, un sentido que no podía explicar muy bien cuando estudié en España. Y al final me di cuenta que compartimos una cultura, una historia. Y cuando estás ahí dentro de estas ciudades que están reconociéndolo, es un sentido que no puedes imaginar, lo ibas a tener. Y pensando cómo era hace 50 años, totalmente distinto. Otro país, otro lugar. Y para mí, estoy encantadísima. Yo me siento muy en casa cuando estoy ahí. Tenemos que decir, Rodín, que las dos ya somos nacionalizadas españolas. Hemos recibido la nacionalidad española para Sepharadíes, las dos. Así que somos parte del patrimonio español. Que fue hace años, bueno, en 92 o algo, que el rey dijo que quiero que los Sepharadíes vienen aquí y no se sienten como si fueran de casa, pero que estuvieron en casa. Y yo cuando estoy ahí, me siento en casa. Pues es un poco la motivación de hacerme compañía hoy aquí, que lo que yo soy capaz de percibir cuando tengo la suerte de representar a la red de juderías en tantos actos que hacemos internacionalmente, que la gente aquí sepa que tenemos también un destinatario directo de nuestros esfuerzos y que ser destinatarios son la cantidad de gente que se siente española y que se siente muy orgullosa de ver cómo ponemos y se habla también de la cultura judía en España. Quiero compartir en la pantalla, espero que la veáis, espero que la veáis, porque es realmente impresionante. Este es los destinos donde ha estado la red de juderías en los últimos apenas tres, cuatro años. Hemos estado en numerosos lugares de Europa, pero hemos llegado hasta Tokio, Seattle, Albuquerque, Nueva York, Ciudad de México. Hemos representado a España como una organización modélica a seguir en la recuperación de patrimonios dentro de las ciudades patrimoniales de Ecuador, de Ecuador, en Quito. Hemos estado en Montevideo, en Buenos Aires. Y si me permitís, voy a hacer un barrido muy rápido por algunos de los sitios para que veáis. Estuvimos en Londres con estas grandes pancartas en los edificios públicos que tenían imágenes de nuestras juderías, esos carteles de Welcome Home, enseñándoles muestras de nuestro gran patrimonio material e inmaterial asociado a la red de juderías. Pero hemos estado en Berlín, hemos estado en Bulgaria, en Sofía, hemos estado con exposiciones de libro ladino, en Serbia, en Belgrado, hemos estado en Israel, acompañando la marca España y diciendo que en España también hay patrimonio judío, presentando nuestras juderías y nuestro trabajo en venues de más de 500 personas. Hemos estado en Francia, donde fue un lleno absoluto, en nuestra exposición Descubre Separat. Hemos estado, esto es Rumanía, Bucarest, hemos estado en Georgia, pero hemos estado en Macedonia, hemos estado en Polonia con música, hemos estado en Portugal, hemos estado visitando las comunidades de Uruguay, de Montevideo, enseñándonos las grandes joyas que tienen del patrimonio que conservan de sus antepasados. Hemos estado acompañando la marca España, Tourspaña, haciendo presentaciones a operadores y a receptores turísticos para que incluyan Separat en sus viajes. Hemos estado en Tokio, donde fue un lleno absoluto, donde nos acompañó Paco, cantando las maravillosas canciones. Hemos estado, como digo, con Cooperación Española en Quito, en Ecuador, ayudándoles a generar redes que recuperen patrimonio. Hemos estado en Herencia, Asiatel, Tu Casa, Dorín. Hemos estado, esta es una comunidad de México, hemos estado presentando en la Embajada de España, en Buenos Aires, y aquí he querido rescatar las imágenes de nuestras embajadoras, el día que fueron nombradas embajadoras, aquí Liliana, en la Embajada Española y Dorín en el American Safari Federation, donde nos acompañó el teniente alcalde de Ávila, Héctor Palencia, y hizo entrega, y yo creo que en un acto muy emotivo de ese diploma que se acredita como embajadoras de Separat. Pero aquí en España estamos en ferias, estamos en presentaciones a todos los directores de turismo de las comunidades autónomas, estamos en radio, estamos en televisión, y tenemos detrás, hay que me emociono y le doy demasiado rápido, tenemos a los representantes de nuestras ciudades que hacen piña para defender el patrimonio que les suña y que es el patrimonio sefardí. Yo creo que en muy pocos segundos podéis haceros una idea del inmenso trabajo de difusión que estamos realizando desde los últimos tres años, que no es un trabajo más que poner en valor, un trabajo de muchos más, que va desde una señalética, desde una implantación de programas para que la gente sienta como propia esta cultura. Podemos destacar, por ejemplo, hace dos años colocamos en los edificios públicos y en las ventanas de las calles de la red de juderías un montón de refranes en juego español para que la gente los leyera, supiera que podía leerlos, pero se girara y dijera, bueno, esto no es castellano, no es otra cosa, y se preguntase qué era y se acercase y viese que era una pieza de la red de juderías. En el fondo, refranes que utilizamos todos los días, ¿no? Y que cada día las actividades que tienen que ver con incorporar, no con hacer cosas nuevas, sino con incorporar al programa cultural de las ciudades, actividades que tienen que ver con la cultura judía, van teniendo cada vez más y más aceptación. porque yo creo, como ha comentado Dorín hace 50 años, si decías que eras judía, decían, perdón, ¿cómo, quién, qué eres, ¿no? Pero yo creo que sí estamos en un momento institucional favorable en el que tenemos detrás y apoyando este ejercicio de memoria histórica tanto a los ayuntamientos de la red, que lo vienen demostrando muchos años, pero también desde Casa Real hasta multitud de instituciones que están implantadas en España y fuera que ya incorporan también el programa Sefardí. ¿Qué podemos recuperar del tiempo que se comparten con comunidades sefardíes? ¿Qué creéis, Dorín, que es, por ejemplo, anécdotas que pueden poner de manifiesto que aparte de ser una cultura muy viva es una cultura con tantas cosas en común? Bueno, yo creo que lo que pasa es que como Liliana está llevando grupos y nosotros estamos hablando siempre de España y la cultura ahí, yo creo de ir allí y de no solamente ir a un museo y ver historia, pero estar andando por las calles de la historia, de estar ahí en vivo, eso te cambia. O sea, no es de ver una cosa en un museo y decir, bueno, eso es precioso y sales. O sea, cuando lo vives en vivo es algo muy distinto. Yo creo que esto ha abierto, bueno, España está mucho más abierta ahora, pero también yo creo que los sefardís también, o sea, están ya apreciando mucho más su cultura y su historia y cuando van a estos sitios y lo viven y lo sienten, lo llevan y lo están compartiendo con los demás y no solamente otros sefardís. yo creo que aún en los Estados Unidos ahora están muy, muy, mucho más interesados en los sefardís y más conocidos. O sea, en los últimos cinco años yo creo que la idea de sefardía y la cultura y la historia está mucho más enfrente de todos, no solamente los sefardís en una comunidad cerrada, no, no, es mucho más grande dentro judíos, o sea, la comunidad judía entera, como los eskenazí, pero también los que no son judías y yo creo que esas cosas que llevas las experiencias abre el mundo y también es una oportunidad para más tolerancia para todos. Yo sí recuerdo por ejemplo en los viajes que os hemos compartido como digo en el programa Herencia de Convivencia con Comunidades Sephardíes que entre cualquier visita o en cualquier comida alguien empieza a cantar y todo el mundo sigue, ¿no? cualquier canción, es decir, hay hay un testimonio común que se comparte y que además surge en cualquier momento, ¿no? de alegría o bienestar. Sí, bueno, es que comparten algo y eso es como en herencia de juntar 23 comunidades y hay un hilo de entre todos que nos une y la comida las canciones las canciones todo eso une a las personas y luego comparten sus experiencias cuando están juntos y luego por WhatsApp estamos ya comunicando dos o tres veces al mes. Es importante. Es muy importante. Liliana, ¿qué anécdota tú recuerdas de cuando juntamos varias comunidades separatías? Bueno, lo primero es conocer gente de otras comunidades, gente, ponerle cara a alguna gente que conocíamos sus trabajos. Hemos compartido, nos hemos convertido en cada herencia en un grupo de amigos, de comunidades amigas que podemos pedirnos entre nosotros ayuda, podemos pedirnos consejo, pasarnos informes en general sobre la cultura seforadí o sobre actividades que hacer. Como dice Dorín, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual circula información entre nosotros. Siempre es tan grato cada herencia encontrarnos y compartir y conocer las historias de otras comunidades que son en muchos aspectos tan parecidas a las nuestras. En definitiva, todas comunidades de seforadíes inmigrantes que tuvieron que dejar su país de origen en nuestro caso y venir a América y la oportunidad de que otros conozcan nuestra historia y de conocer, como dije, la historia de otras comunidades nos hace más cercanos, nos hace más conectados y la verdad que es un agradecimiento infinito que tengo de haber podido participar en, salvo el primero, en todas las herencias. Cada vez que acudimos a algún país a realizar una exposición, una charla, un concierto, a través de la institución Bien Embajada, Instituto Cervantes, contactamos con la comunidad judía de la ciudad que siempre nos recibe extraordinariamente y nos invita a compartir sus actividades. Nos enseñan sus museos, sus sinagogas y nos invitan a compartir alguna cena o comida en comunidad y es sumamente enriquecedor cómo en países tan lejanos como Georgia o como Bulgaria puedes encontrarte gente intentando o hablando parte de tu lengua. Es muy, muy emocionante cómo cualquier acto o comida está acompañado por música que se entiende perfectamente en una letra y en un idioma que es nuestro. Voy a ver si tenemos la suerte de poder compartir ese momento que vivimos porque yo creo que ahora sí vamos a tener suerte. Disfrutad de este momentazo. ¡Suscríbete! 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 Pues estos son momentos que tenemos la suerte de compartir cuando viajamos por el mundo y que sin duda ponen en valor y reconfortan de la labor que se está haciendo aquí en la red de juderías. Miliana, dentro del patrimonio tangible que siempre decimos que después de tantos años de historia intentando destruir cualquier huella judía que hubiera en España, es muy difícil borrar toda una huella de tantos siglos y hemos sido capaces de recuperar muchos lugares de manera auténtica y que merece la pena visitar. ¿Hay algún lugar que a ti te parezca especialmente recomendable visitar? Bueno, primero reconocer que todos estos años se ha hecho un trabajo fantástico. Entiendo que en pos también del turismo se ha hecho un trabajo con investigadores y se ha recuperado un montón de patrimonio y verdaderamente sé que queda mucho también por recuperar y que el trabajo es muy grande. Se han hecho unos trabajos de recuperación arqueológica impresionante y no sé si podría escoger un solo lugar en el que me centraría. Tengo muchas ciudades en las que me han sorprendido los encuentros. Tengo una impresión en el fondo de mis ojos cuando se recuperó el cementerio en Lucena, por ejemplo, y que para mí fue una cosa muy impactante. Y luego, bueno, después de años de caminar las mismas calles de las distintas juderías, como decía Dorín, la diferencia es tan grande, hay tantas cosas marcadas, hay tantas cartelerías y paneles que verdaderamente el recorrido se puede hacer acompañado, pero también se puede hacer solo, lo cual para el turismo en general es algo muy bueno porque no todo el mundo viaja en grupo con un guía que le explique. Pero tengo muchos lugares, no sé si podría escoger uno. Me gusta todo, me siento como en casa, verdaderamente, aunque entre en una ciudad que no conozco o en un pueblo que no conozco, al final me siento como en casa siempre. Y bueno, lo que no se ha recuperado todavía de manera tangible, lo podemos recuperar recorriendo el lugar mediante la historia y la palabra. Y Dorín, ¿tú crees que se puede comer cefardí en las juderías? ¿Habéis podido probar alguno de los programas fundamentales que tiene la red de juderías en las ciudades? Se llama Rasgo y lo que pretende es involucrar a los restaurantes, alojamientos, señalética y guías de una manera homogénea para que quien visite las juderías pueda tener una visita completa y pueda también elegir un menú cefardí o tener algún libro de lectura o música cuando llega al hotel. ¿Qué opináis del esfuerzo que se está haciendo por recuperar la gastronomía cefardí? ¿Y existe una oferta real de gastronomía cefardí? ¿Se puede comer cefardí en España? Bueno, eso para mí tiene mucho interés porque como me encanta cocinar, yo cocino muchas cosas, muchas comidas cefarditas. Yo creo que es muy importante como es parte de la cultura, pero hasta ahora, aparte de en ciertos lugares que como algo que es un poco, tiene algo de la historia cefardí, la historia cefardita, pero no es exactamente comida cefardita. Yo sé que he visto que hay unos restaurantes, pero por mi parte no he comido mucho en España de comidas cefarditas. Y es una lástima, me imagino que está creciendo ya poco a poco y también de las últimas dos veces que estuve ahí, no tenía la oportunidad de probar, de a ver si había para probar y sería una cosa buena. O sea, hay cosas, o sea, ves carteles que dice comida cefardita, pero de probarlo no lo he hecho todavía. No podría decir. Pero ya con el libro que tienes, que vas a ver con todas las recetas, qué bien. Estamos intentando inculcar en los restaurantes de las ciudades de la red, de las recetas cefardíes. Y a mí también me gustaría trasladar el interés de muchas otras ciudades, porque en España la huella cefardí es muchísimo más extensa de lo que representan las ciudades de la red de juderías. Las ciudades de la red lo que han hecho es unirse para trabajar y sacar proyectos que pongan más en valor la cultura cefardí en general. Pero nuestro patrimonio cefardí se extiende de norte a sur, este o a este. Tenemos una fantástica relación con la red de juderías de Portugal. Y hay unos incinerarios fantásticos, transfronterizos. Pero tenemos solicitudes de ciudades muy a menudo que quieren entrar en la red de juderías y empezar a poner también en valor su patrimonio. Y en concreto, hemos dado la bienvenida a este último año 2019 a cuatro ciudades nuevas, a Sagunto, Lorca, Bejar y Tui, que si no las conocéis, yo os las recomiendo porque son cuatro joyas de la cultura cefardí que se unen a las que ya teníamos y somos ahora 21 ciudades maravillosas que trabajan en red. Como hemos hablado en extenso con Javier Zafra, que nos dio una lección por la historia de la gastronomía maravillosa y no sabéis la cantidad de felicitaciones que he podido recibir por la charla del pasado jueves, se me queda un poco cojo el tema del judío español, Liliana. Yo no quiero... Bueno, Liliana hace unos recitales musicales maravillosos que se han podido escuchar no solo en el Festival de Música Internacional de Córdoba, sino en muchas otras ciudades y yo no quiero despedir la charla, que aún nos queda un poquito, sin que nos cantes un poquito. No sé si te apetece o no te apetece, como tú quieras. Siempre, siempre. La música es mi pasión y me encanta cantar. Así que bueno, dejo a cantar un pedacito de la canción. Porque Javier Zafra ha sido uno de los responsables de la transmisión y de la unión de generación y generación y las comunidades sefardíes y en lo que yo veo que más os une cuando os juntáis tantas comunidades, ¿no? Claro, porque la lengua en los países de América, como son de habla hispana, en cuanto los inmigrantes llegaron y se sintieron como que aquí la gente hablaba como ellos, algo parecido al marino y judío español. Entonces, con las primeras generaciones la lengua se fue perdiendo. Pero claro, las canciones no. Entonces, lo que nos une, lo que siempre nos pone en la misma sintonía es las letras de las canciones que nos recuerdan a aquel latino que en muchos lugares se han perdido. Así que les voy a cantar una canción que se llama Arbólicos de Almendra, así a capela. Y dice así. Arbólicos de Almendra, que yo plantí, por los ojos de hoyos verdes, se hincharon mis hombros y los mis brazos en los ojos suyos entrencados, que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero yo. La puerta de mi querida ya se abrió, de lágrimas ya se hinchó, como la primavera que en ti salió. La bella línea que amo yo, que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero yo. ¡Qué bonito! ¡Mala Liliana, bravísima! Muchísimas gracias por este regalo que nos has hecho. Y yo que te he escuchado más de una vez en directo, tengo que decir que es un honor escucharte. Y que es muy bonito y esperemos poderte tener pronto por alguna de nuestras ciudades. A ver si podemos llevarte alguna de las nuevas también para que te conozcan. Tenía yo algo en mente que contaros, pero ahora mismo no sé. Aprovecho para decir que estoy yo aquí con un ojo con vosotras y otro en Facebook. Y que si alguien quiere haceros alguna pregunta, pues que nos la pueden hacer en directo y os la trasladamos porque estamos aquí en directo. Pues puedo, mientras quería comentar algo, retomar algo que dijo Dorín. Yo he tenido la oportunidad de ir a visitar unos cuantos lugares de comida sefardí en España. Porque como publicación fuimos como un grupo de prensa invitados por la Embajada y Tour España y la Red de Juderías. Y realmente hay muchas comidas que son de los judíos españoles. ¿Qué quiero decir con esto? Es que son comidas valiosamente recuperadas de la tradición judía española antes de la expulsión. Lo que nos pasa con Dorín de los sabores sefardíes en España es que nosotros tenemos una cultura de la diáspora española. Entonces nuestras comidas que se crearon y se saborearon en Oriente tienen diferentes características a las que se usaban en España antes de la expulsión. Entonces estos sabores que traemos a nuestras casas, no hay mujer sefardí que no pueda cocinar alguna cosa tradicional. A mí como Dorín me encanta cocinar y tengo una gran variedad de receitas sefardíes que suelo compartir con el público que nos sigue. Entonces me falta también ese otro aspecto para incorporar en los menús españoles el menú sefardí de después y que sigue dándonos identidad. Algunas comidas tienen una raíz española y otras tienen una raíz oriental. Y la verdad que pienso que podríamos dar como consejo a la gente de los restaurantes que incorporara también para los sefardíes. Para nosotros es muy significativo este otro tipo de comidas, que son comidas bastante parecidas tradicionales sefardíes, pero como te digo, de fuera de la tradición española antigua. Sería interesante con ese nuevo libro de ver las comidas sefardíes de antes de la exposición, que vamos a reconocer unas comidas que no sabíamos que eran de esta temporada. Entonces es posible. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo que dentro de restaurantes normales y corrientes en España estamos comiendo comidas que tienen sus raíces como sefardíes. Pero de reconocerlo y verlo en un libro y saberlo sería muy interesante. Bueno, no por ahondar más porque lo explicó bien Javier, pero una de las joyas del libro es que junto a cada receta aparece una connotación histórica de en qué época y cuál es la motivación histórica de cada una de las recetas. Por eso yo creo que el libro que tengo por aquí, porque es que no me separo de él, porque desde que me ha llegado estoy feliz de tenerlo conmigo, pues yo creo que es uno de los grandes valores del libro. Empieza una temporada estival diferente, una temporada estival en la que estamos deseando que nos dejen poder recuperar la normalidad y poder salir de casa y tener otra vez la ilusión por viajar. Estamos en un año donde sí tenemos que llamar directamente a los españoles y decirles que tenemos un patrimonio maravilloso en todo el territorio nacional que merece la pena explorar y que si este año no tienen oportunidad de ir a destinos más lejanos, tienen algunos que igual no se habían cuestionado que podían visitar y que seguro les van a sorprender. Son las ciudades de la red de juderías que además de tener guías turísticos impresionantes que les van a poner una historia detrás de cada una de las callejuelas, piedras o iglesias antiguamente, sinagogas, que se encuentren por el camino, les van a hacer disfrutar muchísimo. A mí sí que me gustaría decir que desde la red ponemos en valor siempre el valor de los guías turísticos porque en el storytelling ha estado gran parte del éxito de poner en valor nuestro patrimonio y siempre recomendamos visitar las ciudades de la red a través de los guías turísticos. Los guías turísticos de la red además que tienen y tendrán una formación específica en la historia judía de España y en septiembre inauguramos para todo el mundo un portal donde tendremos un extenso programa de formación específico para guías pero para todo el mundo que quiera hacerlo que recorrerá tanto la historia española como los aspectos fundamentales del patrimonio sefardí español y de cómo entender mejor una cultura para recibir y dar mejor servicio a todos los que nos visiten de fuera. España sin duda es una parada obligatoria para todos los del continente americano que vais de visita a Israel. Israel también es otro de nuestros mercados principales. Creemos que tienen que poner en valor su cultura sefardí y quizás entre los estudiantes también mostrarles gran parte de la herencia y de la riqueza de la herencia judía del mundo viene a través de la herencia de los judíos españoles que ahora ponemos en valor en España. Liliana, ¿qué nos quieres decir? ¿Cómo nos despedimos de esta charla tan agradable y que me ha encantado tener con vosotras? Bueno, verdad que ha sido muy agradable y creo que la despedida no es una despedida exactamente. Yo los invito a seguir visitando la red de juderías en sus páginas que realmente están muy bien explicadas para luego ver con otros ojos el día que podamos viajar de nuevo. Aquí estamos confinados y no podemos hacerlo, pero viajar después de haber visitado la página de la red de juderías y de conocer los lugares es mucho más placentero. Uno sabe a dónde ir y qué ver. Y bueno, desde aquí seguiremos trabajando para que la gente siga conociendo todo el patrimonio que tenemos los sefaradíes en España, que aquí se siente mucho en las comunidades sefaradíes el arraigo que hay con la cultura española y judía española en general. Y seguir dando a conocer a gente de la comunidad que no es sefaradí y a la gente que no es judía también, que le interesa muchísimo nuestra historia. Hace unos años uno decía la palabra sefaradí y había que dar un montón de explicaciones sobre qué éramos y de dónde veníamos y ahora creo que hay mucha más gente que no nos conoce. Estamos como en el auge de nuestra exótica cultura sefaradí. Felicitarlos porque la labor de la red de juderías está cada vez representando más el patrimonio judío en España. Gracias Liliana. Dorín, si alguien puede venir a España desde Seattle todos los años, se puede venir desde cualquier parte del mundo. Sí, sí. Bueno, para mí siempre ha sido una experiencia maravillosa y como ha dicho Liliana, este momento en el tiempo ahora estamos apreciando aún más el poder que teníamos de viajar, la importancia que tenía y que eso va a volver otra vez. Pero también esta parte de la red de las ciudades y, por ejemplo, bajar que tenemos aquí en Seattle, una familia bastante grande con el apellido de bajar, de poder ir a sitios donde el trabajo de la historia ya está hecho. Lo puedes tocar, lo puedes sentir cuando estás ahí sin hacer cinco años de trabajo. El trabajo es muy importante y además es algo tan rico, es muy distinto de ir a una ciudad grande como Madrid o Barcelona o Lisboa, pero es tan importante de ver la historia y de sabemos de dónde hemos venido, ¿no? Somos unas personas que han estado afectuadas por toda la historia y de poder conocer la historia y entender la historia es muy importante para todos. Y aún pasando lo que estamos pasando ahora, quizás es más importante. Y para la red de juderías, enhorabuena a Marta por lo que está haciendo y que está siguiendo, creciendo. Creo que es muy importante. Gracias, Dorín. Pues nos habremos dejado muchos de los proyectos que llevamos a cabo por la red de juderías, pero yo creo que ha merecido la pena hoy que yo estuviera acompañada por Dorín y por Liliana, porque este es un poco lo que legitima nuestro trabajo. El saber que a quien les pertenece nuestra historia, que es a los herederos de quienes vivieron y dejaron esta historia aquí, pues se sienten orgullosos de lo que hacemos y sienten que estamos trabajando en la dirección correcta y que además se puede pasar un buen rato conectando el pasado con el futuro y el pasado sobre todo con el presente a través de las comunidades sefardíes. Y en ese puente estamos de comunicación de ida y vuelta y de la misma forma que yo me apoyo mucho en las comunidades sefardíes para poder transmitir toda la sensibilidad que desde posiblemente alguien no judío pueda faltar. Ellos también nos ayudan y son también altavoz de todos los programas que hacemos en todas las partes del mundo y eso explica que haya gente que nos esté escuchando hoy desde Costa Rica, desde Canadá, desde Polonia, desde Brasil, desde Argentina, desde tantas partes del mundo porque saben que se está haciendo esta labor. Yo nos vamos a despedir y quiero deciros que los cuatro encuentros que hemos tenido en Jueves en Red están colgados tanto en YouTube como en nuestra web y que todos los contenidos de los que hemos hablado, diarios de viaje, las guías turísticas de cada una de nuestras ciudades y próximamente el libro de Sabores de Sefarad están también colgados en nuestra red donde tenéis información muy concreta de cada una de las ciudades donde podréis descargaros la guía turística de cada una de ellas, contactar con nuestros guías y todo lo que hacemos lo ponemos ahí para compartirlo con vosotros. Gracias otra vez por no dejarme sola esta tarde y por enseñarnos también a los de aquí que tenemos mucha gente mirándonos en todas partes del mundo. Gracias y no sé, igual si nos ha gustado tanto, hacemos algún jueves más, no lo sé, pero estos cuatro aquí quedarán como muestra de la enorme profesionalidad y pasión y alma que la gente que está detrás de los proyectos de la red le pone a nuestro trabajo. Pues nada, buenas tardes y muchísimas gracias. Adiós, asíatela, adiós. Qué ganas tengo de volver por vuestras tierras también. Adiós, gracias. Te estamos esperando. También aquí. Pues muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos han dicho. Adiós. Adiós. Adiós.